Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas y en esta oportunidad nos acompaña Silvia Alegret, ella es la Presidenta del CNP a nivel nacional. Colegas Silvia, ¿cómo está usted? Bienvenida a nuestro programa. Háblenos un poco acerca de la experiencia de estos Juegos Nacionales de Periodistas en su décima segunda edición. Claro, ha sido bien importante en estos Juegos a lo largo de la historia del colegio porque es la posibilidad que tenemos de unirnos todos los agremiados en una jornada de compartir, de competir, por supuesto, pero sobre todo de reforzar, de consolidar nuestro gremio. Hemos gozado, sufrido, pero aquí estamos disfrutando de nuestra jornada que es la número 12, o sea, es una cuestión continua, es parte de nuestra historia. Tenemos entendido que han existido problemas para la organización con respecto a lo que es el patrocinio y esas cosas, pero también hemos visto el sacrificio de los organizadores de sacar adelante este evento. ¿Qué nos puede comentar en ese respecto? Bueno, que como todo, las cosas pasan, a veces promesas no cumplidas, otras sí cumplidas, afortunadamente, varias instancias, tanto la gobernación de Miranda, como alcaldías, como otros patrocinantes cumplieron, otros al final no pudieron cumplir como habían prometido, pero entonces, bueno, hemos ido resolviendo entre nosotros mismos y con el compromiso de cumplir, por supuesto, honrar nuestras deudas, ya lo hemos ido resolviendo afortunadamente. Y entonces, bueno, ya estamos, se reestructuró todo y ya estamos jugando. Y yo voy a jugar por primera vez, después de muchísimos años, bowling. ¡Qué bueno! ¿Cómo está el CNP Caracas? ¿Cómo van esas medallas del CNP Caracas? Bueno, CNP Caracas, tendría que hablar a la delegada porque yo he estado resolviendo problemas y jugando en otras cosas, pero en principio lo más importante aquí, además de, por supuesto, tener la mayor cantidad de medallas posibles, porque al final de cuentas son juegos, es para competir, lo más interesante es el encontrarnos. Son cerca de 700 periodistas que estamos aquí reunidos, 700, 800, por ahí va la cuenta. Y entonces, bien interesante porque vemos, además de todas las gamas, tenemos reporteros gráficos, tenemos estudiantes de los últimos semestres, pero también tenemos profesionales periodistas que ya están hasta retirados, otros que están apenas comenzando, o sea, y son de radio, de televisión, de prensa, de las páginas web, o sea, aquí tenemos de todas las gamas. Entonces, bien interesante porque en el compartir está hablar de esas experiencias, de los problemas que se presentan a veces los periodistas para conseguir la información, de los éxitos que se consiguen en el camino de la profesión, todas esas cosas bien importantes para reforzar la calidad y el calor del gremio. ¿Quién va a ganar los Juegos este año? ¿Qué estado? Los periodistas, no, todos los periodistas. Yo, no sé, el año pasado ganó, creo que fue Guayana, Ciudad Guayana, este, vamos a ver qué pasa esta vez. Bueno, muchas gracias. Hay un tubazo por ahí, llega alguien que estaba de último y llega de primero, ¿no? Sí, se ha visto bastante acá. Se ha visto. Bueno, muchas gracias, nosotros continuamos con más de las gradas. CNP Paragüena. CNP Paragüena. CNP Paragüena. CNP Paragüena. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad nos acompaña la atleta del Estado Falcón, Ángela Pineda. Ángela, bienvenida a nuestro programa. Acabas de ganar la medalla de oro en la categoría de pecho, ¿verdad? Háblanos un poco acerca de esa experiencia, ¿cómo te sientes? Bueno, estoy muy contenta, son mis primeros juegos y he obtenido buenos resultados. Ya llevo tres medallas de oro y tengo una de bronce en el maratón que fue el día de ayer. Así que de verdad estoy bastante entusiasmada y conforme con mi actuación. Bastante contenta tu delegación debe estar. ¿Cómo está el Estado Falcón en el medallero en este momento con tus tres medallas de oro? Bueno, hemos tenido bastantes resultados positivos, tanto en bolas criollas, voleibol, dominó. De verdad la actuación ha cubierto las expectativas y bueno, estamos aquí por más. Apenas hoy es martes, esto termina el jueves y el Estado Falcón de seguro va a quedar de primero, campeón. ¿Cómo te sientes respecto a tu gremio, respecto a tu gremio de todo el país, si has hecho nuevas amistades? ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido? Ha sido bastante grata, sí, he hecho nuevas amistades. Me he encontrado con gente de la universidad, estudié en el Zulia, que tenía tiempo que no veía y bueno, he estrechado lazos con las personas de mi gremio en el Estado Falcón. ¿Quién va a ser el campeón de la décima segunda edición de los Juegos Nacionales de Periodistas? Falcón, definitivamente, claro que sí. Enviarle un saludo a todos los periodistas que te están viendo atrás de este medio para que se integren con su gremio y el próximo año se acerquen a sus seccionales y sean un atleta periodista. Bueno, así es, a todos los periodistas que me están viendo deberían integrarse porque es una experiencia muy positiva, chévere. Estamos aquí no solo para competir, sino para hacer amistades y unir al gremio, que es lo que se quiere. Así que los esperamos el próximo año. Bueno, muchas gracias Ángela, muy amable y nosotros continuamos con más de las gradas. Desde las gradas. En Deliciarte, desde las gradas. Desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad tenemos a un representante del Estado de Zulia y ahí no es más que el señor Egar López, el licenciado Egar López. Egar, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de la experiencia de representar al Estado de Zulia en los Juegos, en los décimos cientos de Juegos de Periodistas. Bueno Alberto, gracias, de verdad que es una satisfacción representar a tu Estado y sobre todo en tu profesión. Yo soy uno de los atletas frustrados, se puede decir así, dentro de las diferentes disciplinas que pude practicar, en el caso del baloncesto, ahora el softball. Y esto te da una bonita oportunidad de integrarte con todos tus compañeros. Reuters, Linares, está también Romney Linares, por allá hay un tal Néstor Valero de la Col. Bueno, y es verdad que las amistades, las amistades es lo más importante que uno puede lograr aquí. Sobre todo, bueno, que ahí anualmente que nos vemos la mayoría de los colegas periodistas con otros Estados. Bueno, hay una gran participación de los Estados. De verdad que es muy emocionante ser parte de la selección del Zulia, en este caso, en la disciplina de Zulia. Pero lo más importante es la integración gremial que hay. Háblame un poquito acerca de los deportes en los que estás participando tú y cómo está el medallero del Estado de Zulia. Bueno, el medallero no lo manejo. Hasta esta altura no ha habido mayores competencias, pero el Estado de Zulia anda muy bien preparado en varias disciplinas, sobre todo en el softball. Porque cuando hablamos de la participación de los deportes, yo estoy en softball y que bala. Ahí no sé si irá a perder el hombre o el brazo, si irá a salir el brazo con la bala otra vez, pero ahí veremos cómo se da la participación en esa competición. Pero vuelvo y te repito, lo más importante es la integración gremial que hay. Egar, ¿quién va a ganar este año los Juegos Nacionales de Periodistas? Bueno, la verdad que no sé, pero en natación no va a ser. Eso sí te lo puedo asegurar. Rodita Linares llegó último en la competencia en la que tuvo. Rupilio se lesionó un hombro cuando se lanzó. Él cree que se estaba lanzando un colchón, sería. Enviarle un saludo a todos los periodistas en el Zulia, a todos los fanáticos del deporte que te siguen a ti y siguen nuestro programa. Bueno, la verdad que gracias por la oportunidad. Y el mensaje es para todos los periodistas en Maracay o en todo el Estado de Zulia que se integren a las diferentes actividades que se vienen con respecto al próximo año que vamos a estar montando nuevamente la liga de softball de periodistas. Ahí puede participar técnicos, camarógrafos, todos los que estén integrados dentro de los medios de comunicación, bien sea impreso, radial o audiovisual. Ese es el llamado que yo hago y también la disciplina de kick and ball que está activada y bueno, a tratar de ser una liga de periodistas interna dentro de la misma ciudad de Maracaibo para que precisamente esto, la integración gremial que debe existir dentro de todo el seno periodístico en el Estado de Zulia se dé a través del deporte. ¡Suscríbete al canal!